Una, espérame Fer, vamos a hacer la emoción, ando para acá para que te vean todos, pero para acá fuerte, fuerte Fernando, esforza, vamos a hacer el otro, ahí quedan, ahí quedan, ahí está. ¡Vamos! 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 Ellos son, esposa y su padre, Bernardo Ayute. ¡Ven bien, amigo! ¡Hola, pa! ¡Hola! ¡Un aplauso para esposa! ¡Muchas gracias! Para todas las que quieran, las vamos a atender aquí atrás. ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Gracias!